Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube cuando os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. A continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Carrefour. Y es que atención porque tenemos este fantástico 3x2 en juegos de construcción en set de LEGO en más de 5100 productos, por lo tanto se nos quedan unos precios realmente muy buenos. Si hacéis clic sobre el set que queráis vais a ver que vais a tener la promoción del 3x2 en el Weekend Sales. Precios muy buenos. En la descripción del vídeo, como siempre, vais a tener un enlace. Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí. Una vez aquí, pues ya dependiendo del gusto que tengamos en LEGO, pues cogeremos uno u otro set, pero en cualquier caso está muy peroquete muy bien. Poquito más que añadir, la verdad. Si os surge cualquier problema, cualquier duda o lo que sea, pues comentad en la descripción del vídeo y yo te ayudo. Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.